Animal F, información para ti y tu mascota. En la cápsula pasada, Magali nos habló de la técnica Tellington Touch para mantener tranquilas a nuestras mascotas. En esta cápsula te presentamos cómo hacerla. Ahora vamos a ver cómo se maneja el método Tellington Touch. Se pasa por el frente, por el pecho de tu mascota, lo cruzas en su espalda, lo bajas por su abdomen y para finalizar le haces un nudo y el nudo tiene que quedar en su columna. Y eso lo ayuda a relajarte. Es como si se sintiera abrazado. Es como un abrazo, se siente contenido y él se relaja. Aparte de que con el movimiento la tela mueve el pelaje y eso hace que se active su circulación sanguínea y lo relaja más fácil. Ahora sabes cómo aplicar la técnica Tellington Touch. Recuerda que esta puede ser una buena opción para mantener a tu perro tranquilo cuando estén usando pirotecnia. Esto es todo por el Animal F de hoy. Animal F, información para ti y tu mascota.